¿Qué es la inflación de la inflación de los bancos centrales? El mercado sigue en una fase de ajuste que es dura. La situación no ha cambiado y la inflación se resiste a remitir, que es la clave para que podamos tener una perspectiva menos dura sobre los bancos centrales. La prueba es que la semana pasada el deflactor del consumo privado, sobre todo la subyacente en Estados Unidos, rebotó hasta 4,9, venía de 4,7, que a su vez había sido revisada al alza desde 4,6. De manera que las cifras son todavía, en Estados Unidos incluso, resistentes a caer en términos de precios. En Europa la inflación, tanto Alemania como el conjunto de la Eurozona, ha rebotado hasta doble dígito, hasta el 10%. Y eso lleva a pensar que los bancos centrales tendrán que continuar siendo duros con la inflación y seguir subiendo tipos y que debemos tener en la cabeza, pues que en Europa probablemente el tipo de intervención se vaya más bien cerca del 3%, sino al 3,25 incluso, y en Estados Unidos podría estar en el entorno del 5%. Y esto, claro, hace que las bolsas, los bonos por supuesto también, las divisas, se ajusten a una situación que es nueva y que es más dura. Estamos además en una etapa en que los bancos centrales empiezan a competir entre sí porque no les gusta lo que ven y resulta que, por ejemplo, el SNB, el Banco Central Suizo, durante el segundo trimestre del año, hasta junio, ha confesado que estuvo interviniendo el mercado para tratar de impedir que se apreciara el franco suizo, cosa que no ha conseguido porque evidentemente rompió la paridad con el euro y se fue más allá. El Banco de Japón hace nada ha intervenido para tratar de apreciar el yen porque se le ha ido hasta 146 contra dólar y ahora ya, después de esa apreciación que ha conseguido con su intervención gastándose reservas, pues ha vuelto a 145, o sea que no consiguen mucho. Y el Banco de Inglaterra, pues algo parecido. Después de un fuerte golpe a los GILD, a los bonos británicos, a raíz de que el gobierno anunciara recortes de impuestos sin explicar bien cómo cuadrar las cuentas, pues se fue el ATIR del 10 años, del bono inglés a 10 años, desde 3,2 hasta 4,6, lo intervino, se lo llevó hasta 4 y ahora ya está 4,1, 4,2 y supongo que no durará mucho esa intervención. O sea, se están gastando el dinero los bancos centrales para no conseguir nada porque esa fase de ajuste es dura y tratar de poner puertas al campo pues no sirve para nada. Esta semana vamos a tener datos americanos que vuelven a ser más o menos buenos porque tenemos datos de empleo, la tasa de paro está en 3,7, pues ahí parece que se va a mantener, la creación de empleo va a estar en torno a 250.000, puede que algo más, o sea que los datos de empleo son sólidos, sale el ISM manufacturero que está en 52,8 y probablemente repita, es decir, sigue en zona de expansión y hay un contraste entre lo que pasa en Estados Unidos que es bueno porque la economía puede aguantar tipos más altos y lo que vemos en el resto del mundo. Esta semana también van a subir tipos de interés en Nueva Zelanda, en Australia y eso nos va a recordar que el proceso de subidas de tipos sigue vivo. Y como la fase de ajuste todavía no ha terminado, pues después de tres semanas en negativo, de saldos netos de bolsas negativos durante tres semanas consecutivas, yo creo que es difícil que esta semana vaya a cambiar la cosa. Eso sí, el S&P ya está en niveles de 3.700 o algo por debajo y la valoración más o menos adecuada del S&P, pues está por ahí. Ya en 3.500 empezaría a ser una oportunidad y en 3.300 una oportunidad clara. O sea que la fase de ajuste no le queda tanto, pero seguimos en esa fase de ajuste y muy probablemente esta semana, pues entre que los datos americanos van a ser buenos y eso va a animar a pensar que la FED va a seguir siendo dura y que dos bancos centrales, Nueva Zelanda, Australia, van a subir tipos y nos recordarán que este proceso sigue vivo. Es muy difícil que las bolsas den saldo positivo. O sea que tenemos cuatro semanas, si todo sale como creo, de saldos negativos y luego vamos a ir viendo, pero la fase de ajuste todavía no ha terminado. Muchas gracias. 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 Gracias.